... ¿Estás solo o estás con alguien? ... Estoy con unos amigos ... ¿Y qué están haciendo? ... Estamos jugando ... 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 Tu mamá estaba en esos momentos íntimos, mirando. ¿Y tú quién crees que es el papá de César? No lo sé. Tú no lo sabes. ¿Y ese señor qué relación tiene con César? Independiente de lo que tu mamá haya dicho. No sé, lo quiero mucho. ¿Lo quiere mucho? Ah, bueno. Ya por lo menos me diste un dato bueno. Lo quiere mucho. Entonces déjame un momento con César. César. ¿Quién es tu padre? Bruno. ¿Quién? Bruno. Bruno. Y este señor que está diciendo a tu amiguito que es contigo. Él es mi papá. ¿Es tu papá? Ah, bueno. Pero es que como vi que te pusiste triste, entonces no entendí por qué te pusiste triste. No sé, creo que como que me engañaron. Pero yo siempre lo voy a querer como mi papá. Pero no sé por qué no me dieron la verdad. Yo sí te lo voy a explicar para que la sepas de una vez. Hace 34 años, nueve meses, el universo quiso enviar un regalo sorpresa a la tierra. Lo iban a enviar a una familia en Colombia. El regalo era un bebé. Y ese regalo iba dirigido a una mamá. Y para entregar ese regalo, el universo escogió un mensajero, un mandadero que entregara el regalo. Resulta que hay mandaderos o mensajeros que entregan el regalo y se van. Porque a eso fueron, a entregar el regalo. Hay mensajeros que entregan el regalo y se quedan esperando que lo abran y se alegran, se emocionan con el regalo. Como si fuera para ellos. Pero simplemente son los mensajeros. Ahora sí, miremos esa historia en tu caso. Hace 34 años, nueve meses, el universo te quiso enviar a la tierra. Te quiso enviar por medio de una prueba de atletismo muy difícil. Había que competir contra miles y miles de espermatozoides. Y daban el premio solo al que llegara de primero a un determinado punto y lo tocara. Había que pasar por laberintos largos, oscuros. Vencer obstáculos, aplicar estrategias. Usar mucha inteligencia. Y daban el premio solo al mejor. Al único que llegara de primero. No había para el segundo. Pues resulta que ese premio te lo ganaste tú. Fuiste el mejor. Pues, ya sabes que en esta historia las partes más importantes son el universo que te envía tú, que eres el regalo, y tu mamá, que es a quien va a dirigir el regalo. Y el mensajero podía ser ese o podía ser otro. Tanto que la abuela decía, mamá solo una, papá cualquiera. Bueno, ¿y quién es el papá? Se puede ser el papá biológico o se puede ser el papá del corazón. Papá biológico puede ser cualquiera. Hasta un asaltante, un violador, llega a ser papá biológico. Pero, por el corazón, ya si no es un violador. Ya por el corazón, si no es un asaltante. Porque ese papá engendró al hijo, no en el pene. Lo engendró en el corazón. Yo no sé tu papá en qué te engendró, si en el pene o en el corazón. Pero sí te aseguro que los hijos engendrados en el corazón son mucho más valiosos que los engendrados en el pene. No, el acto, me equivoqué cuando dije el hijo, no el hijo, es valioso sea como sea. Es el acto de engendrarlo. Es más valioso cuando es a través del corazón que a través del pene. Porque, vuelvo y repito, si a mi mamá la violó un antisocial, pues ese es mi padre biológico. Entonces yo le voy a decir, papacito, como te quiero, como te amo. Mentiras, eso es hipocresía. ¿Qué le voy a amar si violó a mi mamá? Ese no es mi padre. Ese es mi violador. Ahora sí, mira cómo es tu padre. Si es padre del pene o es padre del corazón. Míralo. Míralo. Si tiene palabras de cariño hacia ti, si te ama, si está pendiente de ti. ¿He antepasito? Si te ama. Gracias. ¿Qué le voy a amar? Es el hombre. 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 Bruno, muestra afecto por ti ese es tu padre imagínate, más valioso que el padre del pene el padre del pene ya te lo he explicado varias veces puede ser un violador que hay padres del pene que también se convierten en padres del corazón sí, no estoy negándolo pero es mucho más valioso el padre cuando es del corazón entonces ahora si aceptas con amor a tu padre entonces entrégame la tristeza que tenías no la necesitas, eso no es tuyo me dices cuando la retiro vámonos, vámonos, vámonos fuera ahora donde estaba esa tristeza ahora coloca todo lo contrario y mucho orgullo porque en tu escuela hay varios niños que son hijos del pene pero tú eres de los pocos que hay allí que con orgullo puedes sacar el pecho y decir yo soy hijo del corazón ya lo estás haciendo ¿y cómo te sientes? bien claro, perfecto una maravilla ahora con ese amor que va creciendo más y más en ese corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado gracias y Gracias. ¿Qué está sucediendo? ¿Mamá se tuvo que ir a trabajar? ¿Y con quién te quedaste? ¿Con mis tías? ¿Con mi abuelita? ¿Con mi abuelita? ¿Con mi abuelita? ¿Con mi abuelita? y tienes allí con quien jugar entonces vete a jugar vete a hacer alguna cosa mientras tu mami llega vamos a mirar algo allí con tus tías con tu mamá contigo y vamos a imaginar que eso es una escuela imaginémoslo en la escuela hay dos tipos de profesores o de maestros está el maestro que todos conocemos como el no ah ese maestro nunca dice sí todo es no no se suba no se baje no se tire no corra no se ensucie no lo caliente así no lo coja de ese modo no lo sacuda no lo aprete no ponga ese resultado no me conteste no me mire todo es no y hay otro maestro que es todo lo contrario es el sí perfecto así salta así hay que correr ajá así se coge así se sacude perfecto ese resultado está espectacular vas muy bien todo es positivo todo es sí pues de los dos maestros en la escuela aprendimos del primero aprendimos cómo no se deben hacer las cosas y del segundo aprendimos cómo sí se deben hacer ambos nos enseñaron simplemente nosotros teníamos que determinar si nos estaba hablando el maestro sí o el maestro no pues bien como estamos imaginando que estás en una escuela ahí en ese momento observa que te está enseñando tu mamá cuando se va y te deja te está enseñando que uno no debe dejar a los hijos solos te está enseñando que uno debe abrazar a los hijos te está enseñando que uno debe dar buen ejemplo a los hijos que lo esté enseñando a lo mejor por el método no sí pero es que eso va en el alumno tomar la lección aprender captar te está enseñando que los hijos deben recibir cariño de nosotros los padres que deben recibir acompañamiento bueno y que te están enseñando las tías mira que te están enseñando mira si son maestras no o maestras sí y también mira que te está enseñando la abuelita si es no o es sí pero estás en una escuela aprende ahí todo lo más que puedas porque hoy las tienes y mañana no sabemos si las vas a tener entonces aprovechalas y luego te vas a jugar ¿qué aprendiste de las tías? son profesoras del no son profesoras del no ¿y qué aprendiste de la abuela? también maravilloso o sea que todas tus profesoras hay en ese momento de la infancia del no y ya con eso tomas una cantidad de lecciones para aplicarlas cuando tú seas padre vas muy bien entonces perdonamos a esas profesoras del no que en su momento consciente o inconscientemente no entendiste y te hicieron sentir mal perdóname a todas esas profesoras del no ahí yo me llevo esos sentimientos vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito cuando te estabas subiendo a ese árbol cuando estabas elevando esa cometa que hiciste cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta o en patines cuando conociste el mar qué colocaste una playa mira qué bonito lo que colocaste y vamos a analizar esa playa que pusiste yo también caminé por playas y cuando yo iba caminando miraba hacia abajo hacia la arena e iba recogiendo conchitas de colores piedras bonitas a veces me encontraba una estrella del mar pero nunca recogía la basura que las olas arrastran a la playa no, esa la dejaba no me interesaba recogía solo lo bueno lo bonito igual tú puedes pasar por la playa de tu vida recogiendo solo lo bueno lo útil lo bonito esos momentos alegres esos momentos felices esos momentos positivos lo otro déjalo eso es basura entonces ¿me entregar basura que haya recogido? ¿ya me la llevo? eso entrégueme tristezas entrégueme miedos entrégueme rabias coloque en mi mano espiritual toda esa basura me dices cuando me la retiro cuando me la llevo ¡vámonos! 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 ¡fuera! ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloca cosas bonitas, felices, agradables, positivas puedes colocar a tus hijos puedes poner a tu esposa te puedes colocar tú también te puedes imaginar que los cuatro están caminando por la arena por la playa y tú les estás ayudando a ellos a recoger caracolcitos con chicas compartiendo disfrutando a tu hijo mayor y ahora así como un amigo como un papá que le da ejemplo como un papá que lo ayude a encontrar el rumbo y allí cuando dije ayudar a encontrar el rumbo te tengo que hablar de la brújula y la veleta la veleta es un aparatico que pone en algunos techos de casas de Estados Unidos, de Europa lo utilizan para determinar la dirección del viento en qué sentido está soplando si al norte, al sur, al este, al occidente hay personas que actúan como veletas se dejan llevar de los demás se dejan alterar por las opiniones ajenas sin fundamento voltean voltean para acá y para allá con los vientos de la crítica de la alabanza, de la adulación no tienen posición propia ahora es una cosa, al rato es otra dependiendo de qué le dijeron las personas de alrededor los demás son veletas yo quise saber por ejemplo Vicente que era y yo pregunté para dónde va Vicente y todo el coro me respondió para dónde va la gente era veleta pero te hablé también al principio de un aparatico que llama brújula parecido a la veleta tiene una flecha que señala siempre hacia el norte y no se afecta con los vientos siempre hacia el norte y para qué se utiliza para orientar al que está perdido para indicarle el camino correcto para mostrarle un norte en su vida pues hay personas que en su vida actúan como brújula ahora yo pregunto uno cuando es papá qué le sirve mal a los hijos un papá veleta que voltee para acá que voltee para allá que se deje inducir de los amigos o los conocidos hace esto y lo hace voltea para acá y voltea voltea para acá o le sirve más a los hijos un papá brújula que sea firme que les oriente que les muestre el norte en su destino en sus vidas claro el papá brújula es el que necesitan los hijos un papá que los acompañe que los guíe que los abrace que les diga palabras de cariño que les sonría yo estuve buscando en todas las notarías de frontino a ver si encontraba algún documento legal que dijera yo César me comprometo a hacer y actuar como veleta el resto de mis días y no lo pude encontrar el notario me decía señor usted está seguro de que él firmó eso aquí yo no estoy seguro pero lo que sí sé es que todas las notarías nacionales están interconectadas con sistema informático la base de datos es una no señor en ninguna notaría de Colombia firmó su documento donde se compromete a seguir actuando como veleta y dejarse manipular por los demás ah bueno señor una buena noticia que usted me da se la voy a transmitir a César César en ninguna parte firmaste eso hoy puedes tomar la decisión de convertirte en brújula brújula para tus hijos brújula para tu hogar brújula para tu vida y no más dejarte manipular ni por malos amigos ni por malos ejemplos y mucho menos por un pucho porquería de basura de marihuana eso sí que menos mis hijos valen muchísimo más mis hijos están meditando un papá brújula un papá que los oriente un papá que los abrace no más hasta hoy fui bobo pero eso terminó hoy le doy a César lo que es del César y a la marihuana lo que es de la marihuana la basura hoy rompo esas cadenas que yo mismo permití que se fueran formando que se fueran formando hoy me liberto libre libre de esas porquerías ahora sí voy a cuidar mi vehículo este vehículo que me ha transportado durante 34 años y me va a transportar durante 50 más para compartir con mis hijos y por qué no con mis nietos cuando lleguen y me voy a preparar para hacer ejemplo abuelo ejemplo de sus futuros nietos porque voy a aprovechar mi conocimiento electromecánico para fabricarle sus juguetes hacerles el columpio hacerles el deslizadero llevarlos al parque y me siento feliz ahora que ya soy libre de esas porquerías y dije porquería y te lo voy a demostrar que sí es porquería allá en el campo donde cultivan esas plantas de marihuana un campesino va recortando las hojas cuando ya están en el punto y va haciendo una rume con ellas esperando que llegue alguien en un camión a llevárselas pues esas hojas las tiene que esconder entonces las cubre con plásticos el arrume pues resulta que las ratas están en todas partes ¿dónde no hay ratas? pues se meten por debajo de ese plástico y hacen la ratonera allí entre las hojas de la marihuana resulta que allí en la ratonera el ratón y la rata hacen sus picardías sexuales y tienen ratoncitos algunos ratoncitos o ritancitos no se alcanzan a criar mueren allí se pudren le salen gusanos y todo eso va quedando revuelto con las hojas de marihuana ahí debajo de esos plásticos la ratona es femenina por consiguiente tiene periodo ¿y a dónde derrama todo eso? encima de las hojas de la marihuana ¿dónde más la va a arramar? cucarachas ¿dónde no hay cucarachas? dígame si usted conoce un lugar en la tierra sin cucarachas pues se meten por debajo de plástico y se esconden dentro de las hojas de la marihuana y allí la cucaracha y el cucaracho hacen sus cucarachadas y tienen cucarachitos igual muchos allí mueren bueno ¿y a dónde orinan y poposean esos ratones esas ratas esas cucarachas? ¿a dónde más? usted conoce un sanitario para cucarachas o para ratones ahí entre las hojas de la marihuana y todo eso se va revolviendo pues el campesino para arrumar más hojas porque ya la piel está como muy alta empieza a brincar a saltar ahí arriba para aplastarlas para compactarlas pues resulta que ha aplastado cucarachas y eso haga de cuenta exprimir una crema de dientes así se exprime la cucaracha eso sale una cosa así como vómito de cucaracha igual sucede con los ratoncitos todo ese vómito del ratoncito y de la rata sale y se derrama ahí sobre las hojas de la marihuana y eso se va volviendo como una mazamorra todo eso revuelto eso va quedando toda esa mazamorra ahí encima de las hojas de la marihuana en cierto momento llega alguien en un camión a llevarse eso y viene con su necesidad fisiológica porque hace mucho rato estaba manejando se baja y corre y se hace detrás de la broma de las hojas de la marihuana y con que se limpia papel higiénico ahí en el campo o impídese se limpia con lo que usted está pensando con una marihuana y a donde la tira arrume él sabe que todo eso lo van a picar y lo van a revolver y unos bobos se van a fumar eso pues se lleva eso para la picadora y allá lo pica yo sé que lo que te voy a poner no es marihuana es cigarrillo pero en tu imaginación vas a imaginar que es marihuana en tu imaginación es marihuana huélelo esa porquería siéntelo eso dan ganas de vomitar con solo acordarse uno de toda la porquería que eso tiene ese vómito esa mazamorra esos excrementos ese popó siéntelo imagina que te dan ganas de vomitar imagina esa porquería aspíralo 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 esa porquería imagínala pues afortunadamente ya eres libre libre de esa porquería porque hoy tomaste la decisión de recuperar recuperar porque es tuya eso no es que te la estén dando no olvídese eso es suyo usted la tenía y usted por bobo se le entregó a la marihuana y la marihuana la mari esa la marihuana esa feliz ah no es que yo ya estoy dominando a César y yo me acuerdo ya en un monólogo imaginario de ese pucho de marihuana César cójame César póngame en la boca César enciéndeme César chúpame cálame César sacúdeme eso ya terminó porque hoy recuperaste tu libertad ya no se lo vuelves a coger ni a chupar ni a sacudir a nada ni a nadie libre total completo libre de esa porquería libre de ese vómito de rata libre de esa mazamorra de cucaracha libre total completo ahora si libre para abrazar a tus hijos abrazar a tu esposa libre para compartir con ellos un paseo libre para ir al campo y armarle un columpio empujarlos libre para ir al río a bañarse libre para verlos crecer libre para disfrutar tu dinero tuyo libre para disfrutar tu salud que hoy se empieza a recuperar cada vez más y sobre todo libre de cadenas cadenas imaginarias que antes te dominaban césar cójame césar enciéndame césar chúpeme césar sacúdame que se lo coja se lo sacuda a su madre porque yo ya soy libre total completo libre para disfrutar a mis hijos a mi familia ahora que estás lleno de amor lleno de esa paz que te envuelve perdonamos también a sus compañeritos en la escuela cuando te decían con el nombre de una de las verduras no digo cuál tú sabes pero que es muy rica muy sabrosa eso perdonemos a todos esos unbambicos porque hoy estamos llenos de amor llenos de perdón de comprensión porque hoy recuperamos la libertad recuperaste es que era tuya no es que te la estén dando no es tuya entonces campeón y te digo campeón porque realmente tú lo demostraste hace 34 años 9 meses cuando ganaste esa competencia o sea que esa información la tienes en tus genes información de campeón de triunfador activa potencia esa información genética despierta ese campeón que estaba dormido y prepárate que vamos a regresar para que disfrutes de esos 50 años de vida que te faltan para que los compartas con tus hijos de tus futuros nietos voy a contar de 1 a 5 y con cada número irás regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos 1 poco a poco comienzas a regresar te sientes livianito es una sensación maravillosa que recorre todo tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos dormirás plácido y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz te vas a sentir el mejor papá del mundo porque además de que fuiste el papá de pene ahora sientes que eres el papá de corazón 2 sigue regresando te sientes maravilloso te sientes espectacular te sientes livianito livianito como una pluma de frontino 4 sigue regresando prepárate cada vez despertar el hombre más libre y más feliz del universo y el mejor papá 5 despierta qué sensación tienes como libre de tristezas y huevonadas que tiene uno guardado libre de tristezas y huevonadas que tiene uno eso sí es bueno porque hoy estás ya entonces comenzando el resto de tu vida y si en la primera parte de tu vida hubo errores ya en la segunda vas a aprovechar toda esa enseñanza para hacer las mejores jugadas qué consejo le darías a las personas que están en la situación que tú estabas antes de llegar aquí realmente sí se puede que que ponerte aquí toda la cuestión que realmente sí se puede que hay que ponerle actitud a la cuestión si yo te cubro digitalmente que no te veas solo me veo yo ¿permites compartir la experiencia? no entiendo que yo salga por ahí en facebook y todo eso no pero es que usted no se ve yo lo tapo yo lo borro digitalmente solo me veo yo sí sí por esa cara por ahí no no yo lo tapo para que le sirva de ejemplo a otros que no pueden venir como usted que sí pudo venir hay muchos que no pueden están en otro país o en otra ciudad y esto de alguna manera da mensajes a ellos porque los mensajes que yo le di a usted esos le llegan a muchas personas que están con condiciones similares entonces no se mueva que se quieta digo cuando se mueve porque así lo borro más fácil dejo mis datos Aurelio Mejía Medellín, Colombia hipnosis clínica mi sitio en internet www.aureliomejía.com gracias